Una higiene diaria de la lengua puede no ser la solución inmediata para eliminar el mal aliento, pero muchas veces es necesario proporcionarle a gente desinfectantes alternativos al cepillado normal y que la pasta dental no entrega. Aquí te entregamos los 5 desinfectantes caseros y naturales para comenzar un buen higiene de la lengua. ¡Gracias!